QUIERE DECIR QUE AQUÍ TENGO ENTRE MIS MANOS... SÍ, EL DISCO, EL CD DE SCOMMOSO. TENGO ESTE. Y ESE ES EL DE GARCIA LOCE, AHÍ ESTÁN, UNO Y UNO. BASTA. CHICOS, SI SE CRUZAN EN CÁMARA ES COMPLICADO QUE LO... GRACIAS, JOSÉ, VAMOS, ES TELEVISIÓN. AHÍ ESTÁ. YA TE PUSISTE LA CAMISITA, SOS UNA RATO. AHÍ ESTÁ, MIRÁ, 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 MIRÁ. PARA, PARA, PARA. NO, NO, NO. LE DIJE A MARCONI CUIDAME LA REMERA. Y SE LA PONE EL CARADURA. ESTÁS LOCO VOS, FLACO. MARCONI NO LO BENEFICIA MUCHO LA CAMISITA A MARCONI. ME PERDISTE, HAY UN ELEMENTO QUE FALTA PARA DARLE AL SEÑOR ROBALDO. AHÍ ESTÁ. ES LO QUE LE FALTA... MUCHAS GRACIAS. QUE NO VEAN TODOS. QUÉ ABRAZADO. BUENO, QUIERO DECIR UNA COSA MUY BREVA Y TIENE QUE VER CON ¿Dónde los pueden ver a los muchachos? La verdad, impresionante. Porque el 7 de junio van a estar en el ND Ateneo. Los guitarristas del rock. Que son nada más estos dos muñecos que tenemos acá. ¡Muñez! Un lujo. Y ahora nos vamos a despedir deseándoles a todos ustedes un gran fin de semana y agradeciéndole, por supuesto, al señor Daniel Osvaldo que nos ha visitado. Gracias. Vacaciones, ¿no? Buenas, sin conectaciones. Vacaciones, perfecto. Y además... Uy, casi... No fue algo. Y además quiero decir una cosa. ¿Son los guitarristas del rock? La tienen recontra clara. Él toca Let It Be. Sí, va a tocar. Muy bien, por cierto. Ahí está. ¡Claro! No, no, no. Estuvo estudiando. Estuvo estudiando. Estallamos dos semanas en clase. Lo que pasa es que todos los temas no son Let It Be. Por favor, contesten. Ayer Lito Vital le dijo, sí. Todos los temas que hay en el mundo, todos... La base es Let It Be. ¡Claro! ¿Es así o no? Sí. ¡Sí, sí! Sí, sí, sí. Es un genio. Bueno, sí, está bien. Dale, dale, dale. Llegamos el vivo en la tele. Te contesto lo que quieras. Perfecto. Cerramos Pura Química con estos grosos de la música. Y Mex. Dale. Me gusta y sentamos. Me gusta y sentamos. Y se conocía Y use ese tapón De ser conocida Que esa me deja Que la tumbi Con sus lindas piernas ¡Gracias! 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 ¡Hasta el lunes! ¡Gracias!